¿Quién es este Pokémon? ¡Es Dragonite! Espero que este deje una buena impresión. ¡Mutación es la única técnica de Nito! ¡Pero este Pokémon se subió en las fuerzas de sus oponentes! ¡Nito mutación! ¡Mutación! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gengar! ¡Fuera reclúbate! ¡Onix no puede continuar! ¡Onix, regresa ahora! ¡Has vencido a dos de mis Pokémon! ¡Pero esta vez no vas a tener ninguna oportunidad! ¡Gengar! ¡Gengar ha elegido el Pokémon fantasma a Gengar! ¡Gengar va a ser mi prisa! ¡Gengar! ¡Usa tu hipnosis! ¡Gengar! ¡Usa tu hipnosis! ¡Gengar! ¡Ahora yo te elijo Electaboo! La compra aquí está cargada cuando Electaboo El quinto Pokémon de Brave se prepara para apagar Electaboo, puño trueno Electaboo, puño trueno Selectativa de級 censura Calatường de Brave sepas Centafe de Mint Calat Freedom ¿Sie está con nosotros? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.